Muy bien, como hace para seguir conservando su voz, esa tranquilidad en el escenario, digo tranquilidad natural del artista en si, pero muy alegre por supuesto de irradiarlos con mucha alegría. Eso es algo que no sé ni cómo describírtelo, es algo que hace parte de uno, estar en la tarima y es algo que uno se siente feliz, poderle cantar al público, poder alegrar los corazones de la gente, cuánta gente no está dedicando la canción a algún ser querido que está ahí, entonces definitivamente es algo genial, es algo genial y yo me siento muy maravillado cuando la gente está como el día de hoy cantando todo el tiempo las canciones. Eso es cierto. ¿Qué está preparando por estos días Álvaro para entregarle a sus fanáticos y por supuesto al mundo salsero que tanto esperamos la música, las canciones de su voz? Bueno, hay muchas cosas que se han logrado hacer estos días, por ejemplo hay una canción que se llama Con tu partida que hace parte de mi producción de solista, que en Cali ya la tenemos por ahí sonando en algunas estaciones, esa que dice Se me nubla la mente de tanto pensar en tu partida, no sé cómo hago para escribir esta canción Una canción que habla de cómo te entregué mi vida, de una historia de amor que se convirtió en dolor Parece que solo yo me he enamorado de veras, parece que solo yo di mi corazón Parece que solo yo te mostré de mil maneras, ay cuán inmenso es mi sentimiento del amor Bueno, está muy bonita, excelente Pero bueno, la buena noticia es que estamos grabando ya cosas nuevas Por ahí hay un tema que soy fanático de ese tema y me encanta la música de José José Lo vamos a hacer en salsa porque me encanta esa canción se llama ¿Y quién puede ser? Oh, qué bueno Y quién puede ser si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor Y quién puede ser si es que no soy yo, quién habrá progrado darle más amor Excelente, ¿no? Maravilloso Esa de otra, ¿no? Claro que sí, por supuesto Ahorita intentaba interpretar sin mentira Cuando le estaba pidiendo que por favor nos interpretara, sé que no debo quererla Esta canción, si no estoy mal, curiosamente no arrancó por Colombia, sino por Nueva York, ¿no? Bueno, sí, es una de las canciones que, digamos, fue una fortuna Porque el señor, a quien admiro mucho, Polito Vega Le gustó mucho la canción y la empezó a colocar todos los domingos en la Mega 97.9 Y la lanzaba ahí en ese programa que llamaba, llama o llamaba con sabor a Colombia Y ese señor la empezó a poner, la empezó a poner y se fue metiendo la canción Pero a la par, mira que lo que fue Bogotá, lo que fue Cali, El Chocó, Pasto, ¿no? Todo el país esta canción Y mira que es difícil lograr que una canción que pegue, por ejemplo, en el interior, pegue en la costa atlántica En Barranquilla, Cartagena también, sin mentiras, es un éxito Así es Entonces, gracias a Dios Usted estaba con Nietzsche en ese momento cuando le entrega el corte musical a Polito Y me tocó Y por debajo de la mesa le pasó la canción Claro, yo tenía que hacer algo por esa canción, Tanner, porque a mí me encanta esa canción Y yo sabía, además, por el valor sentimental que tiene para mí Porque esa canción la grabé cuando mi padre estaba con infarto Le había dado un infarto y yo dije que acá en Bogotá grabando en el estudio de Sony Y enterado ya que mi papá estaba con infarto y tuve que terminar de grabarla como pude Y viajar a Cali de una porque teníamos que atender esa emergencia con mi padre Y el recuerdo después cuando ya la canción estaba terminada Que mi padre ya estaba mucho mejor en ese momento Él era uno de los que más mantenía pidiendo la canción en la radio El mismo, padre mío Entonces, eso era fantástico verlo de él tan orgulloso del tema Y con ese tema fue que nos despedimos cuando a él, pues, lamentablemente ya se nos murió en el 2000 Con esa canción fue que me despedí de mi viejo, ¿no? O sea, fue una cosa impresionante Ya mi papá había entrado en un estado de coma Porque eso fue cuando le hicieron un trasplante que lamentablemente algo falló en el POTS Y ya estaban en el estado comatoso ¿Cómo se dice? Comatoso Sí Y ya estaba ahí, ya no podía abrir casi los ojos Pero hubo un momento en que nosotros estábamos hablándole a él Y noté que se le salían las lágrimas un poquito Salieron lágrimas aún estando así Y le canté esa canción porque yo sabía Que esa era la última vez que le iba a poder cantar Ya sabíamos que se nos iba mi viejo Y fue uno de los momentos más difíciles Por eso yo no podía pasar por alto esta canción Y siempre le he dado toda la fuerza Además es una maravillosa canción, una maravillosa obra del maestro Wilma Mosquera Quien compuso la canción del orquesta Jan Bao Con quien grabé originalmente este tema Por eso pues había que hacerle el impulso hermano Así es, Alvarito No lo sabías No, no lo sabía Y vaya la oportunidad Precisamente recordando a su señor padre En este mes de junio, mes de los padres Y no sé siquiera, de pronto es un pedido muy especial de este servidor No la canta en salsa, sino como romántica A ver cómo se la escucharía, Alvarito Bueno, dice Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque me hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Qué lindo Se le escucha muy bien El aplauso para Álvaro aquí Entre los asistentes Hoy ganó Espectacular Bueno, Alvarito ¿Dónde lo pueden conseguir en redes sociales? Porque usted está en Facebook Tiene su Twitter Instagram ¿Cómo es? Bueno, en Instagram es Arroba Álvaro Granobles Igualmente así mismo es En Twitter Arroba Álvaro Granobles Facebook La página de artista Que es Álvaro Granobles Y su orquesta Hay perfiles personales también Ya vamos por el 5 o 6 Por el Álvaro Granobles 5 Sí, porque ya se llenan Demasiadamente rápido Hay un perfil que maneja Mi representante en Puerto Rico Por cierto Me olvidaba contarte Que tengo representantes Hoy en día en Puerto Rico Nombremos lo que esto Lo ven allá Claro que sí Para Ivette Peca Productions allá En San Juan, Puerto Rico Mi representante Y para el socio de ella En Nueva York Que también Obviamente es la otra parte Representante mía El señor Aníbal Ortiz De Beer and Management Allá en Nueva York Perfecto Muy bien Alvarito Muchas gracias por estar con nosotros En el canal de OZ Producciones Como siempre es un placer Saludarlo Encontrarnos A nuestros muy buenos paisanos Y algún día Espero Ojalá presentarlo ¿Por qué no? En un gran concierto En la Victoria Valle El municipio donde yo soy Claro que sí Nos va a comer un dulce De manjar blanco Por allá Un sancochito de gallina Y poder cantar Claro por supuesto Para toda mi gente La victoria Muchas gracias Otoniel De verdad Con todo cariño Álvaro Granobles De nuevo invitado Aquí en el canal De OZ Producciones Álvaro Granobles Colombiano De Salsa Internacional Con un maravilloso talento Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Ah claro Con la cámara De Joymer Y Pocholito Nuestros muy buenos amigos Hasta la próxima Muchas gracias Felicidades Felicidades